Música Preparamos los espectáculos con una puesta en común de los artistas, cada uno con su disciplina y normalmente hacemos entre tres y cuatro espectáculos, ya que las condiciones cambian mucho según el desplazamiento de los refugiados que se van en un medio como el tren, el autobús o el taxi. Dentro de las carpas grandes, ahí hacemos un espectáculo más grande para público en general y dentro de las carpas ya pequeñitas, hacemos un espectáculo más íntimo, más tranquilo para las madres que están con los niños pequeños. Música Creo que es un momento que tienen para desconectar, y reír, si podemos estar 20 minutos con ellos, son estos 20 minutos que pueden no pensar en lo que han dejado en la guerra que tienen en sus países y creo que lo agradecen, bueno, no es que creo, afirmo, lo agradecen muchísimo. Y se ríen porque tienen tantas, hay tanta tensión, que es una manera de sacar la tensión en ese momento a través de la risa. Creo que la gente rica es la que ríe menos. Gracias. 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 Gracias.